Vale, nos faltan muy pocos personajes, de hecho nos faltan 5 en total Y ahora mismo creo que estamos por ir a por uno Vale, importante, que esto me lo comentó Juan Carlos, mirad Hay uno del culto, es este Que pone, lucha por Atenas en el campo de batalla de Acaya Bien, esto significa que yo tengo que luchar por Atenas o que él lucha por Atenas Porque si me equivoco, no lo mato Y tengo otra vez que volver a bajar todo el nivel del territorio y repetirlo Así que lo que vamos a hacer es que yo creo que es que él lucha por Atenas Así que nosotros vamos a luchar por Sparta Y si no es, como antes voy a guardar partida, pues cargamos partida y ya está Pero yo en un principio creo que es así Eh, 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 estos lobos, estos lobos, pero que es esto, que es esto, que es esta fiesta Por el amor de Dios, por el amor de Dios, por el amor de Dios Un Dios de ese juego No, vea, están reventando a la peñita Mirándoles en la cara Coño Déjame hablar contigo Déjame hablar contigo Déjame hablar contigo La poderosa guerrera La poderosísima Lucharé por Sparta No he guardado Mierda Claro, como tenía los lobos Como tenía los pobres lobos Me pago en la... Ya está, ya está Calma, calma Eh, calma Me pago en la parte Mand corazón ¡Glorioso para Sparta! Glorioso para Sparta ¿Habbatoplo? ¡Uh! ¡Beng tea! ¡Uh! ¡Vamos Aungiro! ¡ene asilio para mi me ayuda a reparar! Soy un rey dios, un rey dios Garen Por cierto me han dado la beta del Valorant ese Desde los loles esos shooters, es raro Lo mismo lo pruebo Me parece que no me va a gustar Pero bueno Me lo han dado pues Ah, no me va a gustar No me va a gustar Todos los mismos los jugamos aquí en directo Una milla, papi, que mierda No, tío, este no es Este no es Este no es Mierda Tampoco es que mi PC Pudiese correrlo, pero bueno Me imagino, pero vamos Tampoco creo yo, o sea, yo estuve leyendo Por ahí, y creo que no es un juego que requiera Demasiada O sea, si te tira el counter Yo creo que debería de tirarte Yo estuve mirando por ahí que estaba muy bien optimizado Para ordenadores que tuvieran bajas Bajas capacidades A mi es que El CSGO no me gusta O sea, el Valorant obviamente va a estar mejor que el CSGO Pero el CSGO es que a mi no me gusta Lo jugué Creo que he llegado a jugarlo 12 horas Y porque yo tenía un ordenador que no me tiraba absolutamente nada Absolutamente nada más Y tenía que jugar con mis amigos Y dijimos, bueno Tenemos unos ordenadores de mierda ¿Qué hacemos? ¿Counter Strike? Venga Si no hay otra, pues Counter Strike Y aún así había veces que le decía Mira, es que me parece una mierda Lo siento mucho No quiero jugar Abaja 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 Vamos a ver Vamos a ver Amigo Vamos a ver Amigo Chale por Atena A ver si tal mierda es ese Tom 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 ¡R해야 Tom 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 Viva Toma ya Pero a ese no, coño Al elite, joder Te recreé mucho, muchacha Regulamos entonces, ¿no? Oh, por ahí mismo, por ahí mismo, una R No me he acordado de que existe el Portal 2 Joder, pues te lo mencioné yo ayer Ahí está No, pues lo que había que hacer era luchar por Atenas Uh, me va a comer escroto, me parece a mí Vamos a ver Este es el que yo le estaba pegando, ¿no? Déjame rematarlo, ¿no? Pues déjame rematar Lo dispara Es que no me quedan putas flechas, tío A ver, déjame Pero no te me cruces, coño Joder, macho Tío Sí, chiqui, bando, coño What kind of shit? Pagadísimo ese señor, ¿eh? Va demasiado a tope No, tío Sí, prácticamente le había dado Llegó a darle Y lo mato Muerto Amoricionado Vámonos, ve tú Vamos, que reto Coño, voy a correr el élite Coño, ¿cuánto va a correr el élite? ¿A dónde va? ¿Qué se le ha perdido? A ver, buena noche No, en la cabeza del 4 y el 3 Los partanos hay aquí, ¿no? Tantos partanos de los cofars ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Pero que me vas a dar si estabas a... Venga Otro, ¿cómo? Otra, otra vez de los cofars Bien, vamos a hacer A tomar por culo Otro, otra vez de la vунд también Cots. Alguna época en la que por la noche no había españoles. Bueno, la cosa. En Pesca hay información sobre el culto, ayuda a la gente de la zona. El culto ha perdido la encenada de la costa del saqueador en Acalla. Estamos en Acalla. Investiga la pista para descubrir la identidad sobre el miembro del culto y se perdió en la encenada de la costa del saqueador. Ensenada de la costa del saqueador. ¿Qué? Acalla es de esto. Costa del saqueador. Ensenada del naufragio. Aquí, ensenada del naufragio. ¿Dani? Bueno, eso ya lo buscaré yo en mi tiempo libre. Pesca hay información sobre el culto, ayuda a la gente de la zona. Vale, pues vamos a hacer alguna misióncilla allí. En la zona de Pesca. Pesca es de esto, ¿no? O sea. Vale. Vamos aquí, cogemos esta misión. Seguimos esta misión y cogemos esta otra misión. Pesca es de esto. Eh, bájate. Trato completado. Guerra encarnizada. Misión completa. Los héroes del culto. Ahora hay los niveles. Usted, muchacho. ¡Guerrera! ¡Bienvenida! ¡Tú única! No creo que una talla val... Me llamo Arsenio. Si quieres saber cómo derrotar al minotauro y convertirte en la guerrera más... No me hace falta. ¿Crees? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué haces? ¡Jajajajaja! ¿Al minotauro? En un combate épico. Un combate con un... Tomaron el pelo, guerrera. Pero no temas. Ahora estás en Pesca. Una tierra famosa por su honradez. Te vendes bien, chaval. Te acompaño. No te preocupa que alguien te vaya a robar las famosas túnicas del minotauro. ¿Quién lo haría? Son para minotauros. ¿Qué? Son para minotauros. Por las estatuas, el minotauro es un adversario temido. Así que no hay que olvidar este exclusivo concepto. ¿Tú lústico? Ah, una lanza que no ha sido buena idea. Una réplica exacta del minotauro. El tamaño real puede variar. ¿Dónde está el resto? Colina arriba. Algunos de los trabajadores perdieron el control al colocarlo. Mató a dos de ellos. Los empitonó limpiamente. Los empitonó. Bueno, limpiamente no. Parece que hasta sus estatuas son mortíferas. Oh, son de lo más... Dicen que una estatua del... ¿Qué más da si a Teseo lo aplastó el minotauro o una estatua con la fo... Oh, una puede que seas la primera persona en vol. Sigamos la visita. Eh, en Pezca el héroe siempre tiene razón. O sea, yo. Cuidado. Esa piedra es en realidad una bosta del minotauro. Por la noche. Todo de haber pasado con atención. Está claro. Una bosta, si más no recuerdo, es una mierda. Otro consejo que no dan en ninguna otra visita guiada. ¿Al minotauro? No le gusta más mal. ¿Qué? Conozco al minotauro. Sí que les gusta el minotauro. ¿Qué con este negocio? Los guerreros de todo el Egeo vienen a Pezca a enfrentarse al poderoso minotauro. Bla, 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 así que... ¿De dónde sales el...? De la pezuña del minotauro. Obviamente... Ya veo. ¿Y qué hace el elixir además...? Depende, que te aflige. ¿Dolor de garganta? ¿Cura del arrepentimiento por hacer visita...? Sí. Y, cosa que lo adiviné, tienes un frasco que podrías vender. Como Pater decía siempre, nunca salgas de casa sin las pez... Nunca sabes cuándo... Has hecho una buena con... Y ahora vamos. Queda mucho por ver. ¿Dónde va? No digo que yo sea el responsable de que la estatua del minotauro esté roja. Yo tampoco digo lo contrario. Ni... No digo ni si sí, ni si no. Y así concluye la visita. ¿Y ya está? No he aprendido nada. Mis clientes siempre quedan satisfechos. Puedes pagar a mis socios en la salida. Disfruta del resto de tu estancia en pezca. No me vas a sacar ni un dracma. No. Uno no. ¡Cogedla! ¡No le vas a pagar! Nos pueden pagar muy bien por él. Le hubiera dado dinero nada más que por ahorrarme el combate, ¿eh? Pero... ¿Ha sido tan gilipollas? Es que me los voy a cargar a los dos, vamos. Y ahora que niñito de mierda. Esto... Bien hecho, guerrera. Has superado la... Prueba de sobrevivir al... ¿Sabes qué? Tú sí me has mostrado cosas. La amistad, por ejemplo. Un placer hacer negocio. Una cosa más. Busco a alguien llamado Melite. Un hombre influyente. No me suena. Pero en la ciudad hay un hombre, Sandro, que conoce a todo el mundo. Sandro. ¿Sí? ¿Cómo es la vida de un hombre? ¿Podría ser peor? Vale, pues ya tenemos la pistita de... Del señorcio. Y el otro día... Todos los jugadores y ya tienes algo que hacer. ¿300? Joder, colega. Sí, hombre. Vamos, te puede dar algo. Joder. Sandro, mira. De hecho, Sandro es la otra continuación de misión que teníamos aquí. Y si mal recuerdo, escuché por ahí cuando pasé por aquí la última vez. Nadie tiene miedo, porque ya lo he matado. Que tenía que hablar con Sandro para pelear... Para una pelea de cuerpo a cuerpo que hay por ahí. ¿Bueno, estoy segura? Solo para dos de esas tres cosas. Entonces, ¿quieres enfrentarte? El Minotauro ya está muerto. ¿Tú mataste al Minotauro? Querida amiga, estás muy equivocada. Algún estafador te engañó con... Si matas al Minotauro... Y además, el premio de Pezka será... Tu Minotauro debe... Parece que tenemos... Comienzan las pruebas... Has dicho la... Antes de enfrentarte al Minotauro, debes demostrar... No podemos dejar que cualquiera se enfrente a la muerte... Y por las normas de Pezka... No... ¿Qué es, mis dios? Eso es justo lo que le digo siempre... ¡Oye! Es... Es nuestra hija... ¿Vuestra hija? Amara... Se fue hacia uno... Si 272 ya era difícil... O 400... No te preocupes por Amara... Toma, toma... Confía en mí, campeona... Empezca nada... Adelante, amiga mía... Necesito todos los trozos... No, pues se ve que ya ha hecho una... A ver, resistencia... A ver, ¿dónde están esas misiones? A ver, misiones aceptables... No, este no era el botón que yo quería darle... Una está aquí... A prueba de fuerza... Que supongo que será la de boxeo... Esa que vi por ahí... La última vez que pase por aquí... Es como te llamas... A ver... Pero estas misiones las haces para el 100% o como... No, no... O sea, estas misiones las estoy haciendo para matar a los miembros del culto... Que son... O sea, que me faltan... Me faltan cuatro ahora mismo... Y los mato porque si no me los cargo no puedo subir al tope las habilidades... O sea, no me puedo subir la lanza al nivel 6... Que eso me da más barras de estamina... Y es muy, pero que muy útil para pelear... Pero vamos, aún así... Voy a intentar hacerle un montón de misiones más... En la calle te llaman... Me da igual que te voy a meter una paliza... Te compro un trofeo... Venga... Aquí le voy a meter una paliza si puedo comprarlo... Que tengo tantísimo dinero que es como... Mira... Voy a perder el tiempo aquí pegándome el puñetazo con el retrasado este... Innecesario... He dicho que os apartéis... He dicho que os apartéis... He dicho que os apartéis... En serio... En serio... Y su corazón partido lo ha subido... Voy a ver la verdad... ¿Dónde están? ¿En qué problema se habrán metido ahora? ¿Estas serán las preliminares? ¿Hm? Ah, sí... Estas son las preliminares de... Precisar el paradero de los malakes de mis hijos... ¿Tus hijos? ¿Has intentado criar hijos? Solo completando las famosísimas y del... Si encuentro a... Tendrás el trofeo y migr... No se supone que... ¿Quieres pagar por ganar? Que coñazo... ¿Quieres pagar los gilipollas de tus hijos? Que coñazo... Que cara los gilipollas de tus hijos.. Y bueno, obviamente estas las del DLC O sea, las principales del DLC Que son las que nos pondremos cuando termine Justo con esto Payaso El juego es igual lo de las flechitas, de verdad Estas a salvo Vete a casa Venga Los dos de 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 los dos se quedó por lo menos eran divertidos Se escuchaba como A-O-I-A-O-A Ya puede ser, ni siquiera estoy aquí ¿Y el niñato este? ¿Cómo coño entró ahí? ¿Qué coño? ¿Tú, niñato de mierda? ¿Todo lo que has roto era muy caro? Cállate ya, gilipo ¡Claro! ¡A casa! ¡Ya! ¡A casa! Si, ese es el último hijo, mejor que vuelva con el maestro de la prueba Ya bueno, es que estas pruebas, o sea, los diálogos de estos al menos los leo por encima Por eso no Yo creo que lo puedo pasar así, rollo Si le doy muy rápido no le da tiempo a hablar siquiera Y aquí hay otra misión a la izquierda, pero no la voy a hacer ahora Ya la haré cuando me dé a mí la gana Porque tampoco quiero perder tanto tiempo Estoy yendo a por los del culto y ese no me sirve para el culto Se supone que Sandro es el que me va a decir dónde están Dónde está, perdón Esto Sandro, ¿sabes? ¿No has salido a pasear al perro? Mierda, ¿dónde está Sandro? ¿Dónde está aquí? ¿Por qué está aquí? Al domingo no salgo Ya, a ver, yo estoy saltando casi todos los diálogos también Pero me gusta más o menos enterarme de qué es lo que está pasando en la misión Aunque sea secundaria y sea una misión de mierda Quiero saber de qué coño va esto De que si el minotauro Y que si las pruebas Y si no sé qué ¿Será una especie de timo o algo? Tiene toda la pinta, hasta luego Joder, me parece que he abierto la puerta a la casa Si es que... ¿Qué mentiría que tengo? I wanna know ¿Será un timo? ¿Será un hombre disfrazado? ¿Será? ¿Qué será? ¿Será una especie de minotauro así raro? ¿Será alguien deforme? ¿Me van a pegar entre unos cuantos? Mira, aquí hay dos Mira, una guerrera que quizá sea... Tengo tus malakes, trofés Es hora de matar Claro, mi... Pero antes quizá te gustaría volver a caer Comprar tus formidables... ¡Por los dioses! Son... Un regalo Es curioso Pero me gusta Pues ya es la hora de la atracción principal Si tus prelim... Bien Genial Quiero que... La bestia está en las profundidades de la cueva de los valientes En los montes Dicten Dos guerreros acaban de completar las preliminares Habla con ellos si quieres Se unirán a ti cuando estés Ya que estás aquí No, no, tengo ¡Ja! ¡Que te pilla el toro! ¿Y vosotros? Mira, hermano La última incorporación a nuestra... Cuando la bestia vea Todo nuestro poderío Se queda... Los minotauros Si os parece bien Me gustaría ser yo quien diera ¿O podemos decir que yo Di el golpe de gracia? Al menos El minotauro... Te refieres a mi hermanito Lista para par... Matemos al minotauro Sandro dice que vive en la cueva de los... Si el minotauro se alimenta de humanos Y vive justo al lado de los habitantes de Pezca ¿Por qué siguen todos vivos? Igual es... Bien pensado hermano Vamos a untar las espanas con aceite A que estos dos van... Van a... Van a intentar matarme Cuando estemos en el camino Deja ya de andar pa'lante Automáticamente Por favor A mi eso me parece un mito ¿Está marcándome esto? No, no, no Yo no lo quería ser pagadero Un zumbado Quizá Mira Tardado mucho tiempo en esto Pero ya estoy un poco bored You know Si, la verdad es que si Míralo Yo soy El minotauro ¿Qué? Deja todos tus objetos de valor Y huyemos a mortal Dame todos tus dragmas Y no te mataré Si no lo haces Morirás a mis pezuñas Teme mi mugido ¿Lo temes? ¿Lo temes? Voy a ponerme a dar puñaladas Hasta que alguien me diga ¿Qué pasa? Mirad Minotauro de pacotilla No es necesario derramar más sangre Aparta esos cuernos De mi cara Y te puedes quitarte la ¿Sandro? Ya te dije que en pezca Nada es lo que parece Gustosamente Por favor Mi hija Amara Los enmascarados La han capturado Y la tienen en los cañones De los montes Enmascarados Blancas como El culto Lo controlan todo en pezca Engañan a héroes Que bien Si no hago lo que me dicen Vale Miles Más Ella es todo lo que tengo Aunque ahora te tengo a ti ¿Verdad? Dime ¿Qué cara le gusta? Valiente Sí, tienes razón Salvaremos a tu Gracias mis dios Ahí está Ah, pena Es cuando Que he hecho gusto El piso de De la vida Madre mía Sí, la verdad Es que ha actuado De una manera Penosísima Tan magnífico Tan magnífico Madre mía Eres el Minotauro Eres el Minotauro Eres el Minotauro No, no, no La última Ya voy No tengas miedo Joder Tú tampoco lo tengas Sandro Ellas te necesitan Vamos Sandro Coño Vamos a llegar Y tu hija Va a morir de vieja Cojones ¿Dónde coño Tenemos que ir? No lo sé ¿No? Porque Es A lo alto El monte De pezca Aquí Enzacro No sé Oh, es tan lento Cabrón Vamos coño No te pares Si no Ah, zazacro Efectivamente Entonces me voy a adelantar Coño Amigable y Minotauro Amigable y Minotauro Pensaba que lucharía solo Puedes contar conmigo, Sandro Paso Veo que aún eres un Minotauro Me he enfrentado a los guerreros más bueno Yo solo distraía a los guerreros con mis rugidos y mis gestos amenazantes Así podía Pero con ella me siento Y lo parece Sí, sí No hagas eso La deben de tener bajo tierra Pero Zacro está muy bien defendido ¿Cómo vamos? Sé discreto Ya soy discreto Llevas cuál? Ve No tenéis olor manáques enmascarados Aquí está el Minotauro Dios hermanos Vale Vamos a salvar a esa niñita Mientras el lanzo del payaso Voy a ir con cuidado por aquí I find her Ya me cayó Este me da igual, yo la que tengo que proteger es a la mara esa Este campamento ya lo hice Esa señora como corre, no desgraciada A pector A pector A pector A pector A pector A pector ¿Están viendo? ¿O están siguiéndola a ella? Esto lo que viene por ahí tú Eh, no, no, no Que la matan Coño Que se pongan en circulatme de otra flecha flasiva de éste Oh 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Ese es el Minotauro? Quítatela ¿Padre? ¿Eres el Minotauro? Mejor no se lo digas a tu madre Esperé, esperé y esperé Y no pensabas dejarme ahí, ¿no? Solo estabas preparando tu plan para salvarme ¿Verdad, Pater? Por supuesto, solo pensaba en salvarte Pero necesitaba encontrar algo antes La gente que te secuestró ¿Escuchaste algún comentario? Se nota que me quedé con ganas de seguir Yo también, la verdad ¿Dónde era el Narcy? Te dejo de fondo... Perfecto, tú Vayan bien estas partiditas Espero que algo de lo que hay aquí Te sea útil Seguro que esto es un hombre Con mi esposa Esto... Tu primero Me quedé en mi esposa No hay nada No hay nada Pero nunca es el mismo Lo que hay ni siquiera No hay nada ¡No hay nada Me quise saber No hay nada No hay nada Si, no hay nada Lo que hay Queremos saber Puede que haya algún héroe por aquí Nadie ha ganado nunca el premio de Pezca Los drachmas de todos los que han muerto enfrentándose al minotauro Han ido a la caja que aumenta cada año Y ahora una pequeña pero merecida parte es para... Gracias por... Claro, menos impuestos me encargaré de que llegue todo a tu... Un cobarde no merece... Acepto el cumplido, ya no estamos a salvo en Pezca La liberación de... Cuídate Ahora voy a cargarme el payaso ese No te preocupes Y el modo de minotauro, no lo veas, eh Feo de cojones Mis dios Esperan 5% del daño infligido como salud Tu, desgraciado El culto existe desde hace décadas Y existirá durante muchos siglos más Marcar Que te voy a destruir Joder, pero este no está en Pezca Está... Está aquí Llegó saber que está ahí Y voy a poner directamente Vamos a apurar hasta las 9 A ver si nos diera por lo menos tiempo a cargarnos a todos los... El culto El culto Ahora un segundo Filón de plata Vale, filón de plata Un momento Polemón el sensato Polemón el sensato Makaón el temido El grifón plateado Epicteto Sociable Polemón el sensato es este El anterior sería Makaón el temido El astillero militar de Patrai En el monte Panacheico de Akala El grifón plateado La quimera Epicteto Sociable Y el centauro de Ovea Vale, me ha quedado en el temido El astillero militar De Patrai El astillero militar de Patrai Un momento Aquí Bueno, luego podemos ir a echar un ojo Pero me parece raro Que no haya que hacer ninguna misión Para encontrarla Bueno El mierdas ese está marcado ¿No? ¡Aguemayo! Debo intentar que no me vea Solo tiene un patio De donde se le vea No, no Está dentro de la casa Esta No, no 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 Que va a tener Tonto Se va a quedar la pala Me vale Hasta luego De hecho Espérate Te voy a hacer una de estas Se, tres minutos Y ya gano Así no se puede Yo así no puedo jugar Es que si lo gano Todo nada más entrar Esto no tiene gracia La verdad Que verdad El culto de cosmos Refugirá El culto de cosmos Vale ¿Y esta dónde está? Acá está La vidente Que putada que esté aquí Lo digo porque está lejos De las marcas Primero vamos a ir a Kaya A comprobar Si realmente Pudiéramos encontrarnos A ese señor Que obviamente Si lo buscan en una guía Allí está No O sea Si o si Pero A lo que me refiero Es si tendremos que hacer algo antes ¡Aguanana! Está dando un objetivo Objetivo Entra y ayuda a Isabel Pues será una misión Supongo De acuerdo Lo voy a hacer ahora mismo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero por qué pone Montepanachaico? Ah, porque esta zona se llama Montepanachaico Vale Vale, pues a ver si... ...me encontráramos sin necesidad de... Me extraña porque yo... Es... claro, esa zona presa sin ya me la he hecho Y no me he matado a ese señor, precisamente Va a ser este... ...que tiene mucha vida... Ahí está... Te pillé... ...que feo de cojones... ...por cierto... ...vale... ...pues la que me queda antes del fantasma es esta... Bien, bien, bien... ...nos va a dar tiempo... ...nos va a dar tiempo... ...eso está fantástico... ...fantástico... ...y en realidad tampoco nos quedan tantas misiones secundarias en el mapa... ...pero si te pones a mirar... ...a ver... ...joder... ...no son pocas... ...no son pocas... ...porque... ...si te pones a hacerlas... ...yo creo que en total nos quedará... ...pues 15 horas de contenido más o menos... ...muy mal calculado... ...porque obviamente si íbamos pasando los... ...los diálogos serán menos... ...pero si te pones a mirar el mapa... ...no que sé... ...en las islas habrá una o dos islas que tengan misiones... ...bueno, la que más es esta, obviamente... ...que es la más grande... ...y luego en realidad si miras... ...pues yo que sé... ...aquí viene misión... ...2... ...3... ...4... ...5... ...donde más podía haber... ...que es aquí... ...en todo esto... ...hay 5 misiones nada más... ...o hay una en esta isla... ...otra en esta isla... ...lo que es en toda la península... ...hay una aquí... ...y... ...ya está... ...bueno, y... ...y una o dos que haya empezado por aquí... ...que en realidad nos quedan muy pocas misiones secundarias... ...donde más hay... ...ve prácticamente abajo a la derecha... ...en... ...en Pefka y... ...y el otro sitio que ahora mismo no me acuerdo... ...no, en verdad nos queda poco... ...como unas 70 horas de juego... ...¿te imaginas? ...sí solo nos quedan 200 horas de juego... ...tranquilos... ...eso... ...eso yo que sé... ...en 200 horas... ...de juego... ...pero vamos que en total... ...entre eso... ...eh... ...y los DLCs... ...sí que nos... ...o sea... ...ahí sí que nos queda contenido... ...en cuanto a horas... ...de hecho... ...actualmente... ...registrada tengo 120 horas... ...que no son pocas... ...y lo que es el mapa de Grecia está ya hecho... ...exceptuando las óstracas... ...que no me voy a poner a hacerlas... ...porque eso sí que sería... ...plegarme un... ...un tiro en la cabeza... ...eh... ...y obviamente las misiones secundarias... ...que ya las haremos... ...el resto está todo explorado... ...y el primer mapa del DLC... ...también está explorado entero... ...a excepción de... ...dos o tres localizaciones... ...que hay que hacerlas... ...con la misión principal... ...el resto está ya todo explorado... ...eh... ...que también es verdad que el DLC... ...son tres mapas... ...pero vamos que son mapas que no son muy largos... ...en dos o tres días me los... ...me los he hecho... ...cada uno... ...ya te digo Sans... ...eh... ...normalmente... ...normalmente no solemos tener... ...tres juegos empezados... ...y esta vez estamos llevando tres... ...estamos llevando el Assassin's Creed... ...el XCOM y el... ...y el The Walking Dead... ...y yo no tengo tiempo... ...para tres juegos... ...es decir... ...yo no tengo... ...no tengo tiempo físico... ...no tengo tiempo vital... ...para llevar tres juegos a la vez en streaming... ...porque ten en cuenta que... ...los días que yo curro... ...me va a dar tiempo a streamear uno... ...uno... ...y durante dos... ...dos horas y media... ...tres... ...entonces claro... ...eh... ...ahora que nos vamos a terminar el... ...el The Walking Dead... ...que... ...yo me lo empecé... ...junto con estos dos... ...porque bueno... ...primero porque sabía que Antonio... ...le gustaban... ...en plan... ...que Antonio va a estar aquí... ...casi siempre... ...que a ti pues también... ...te entretenen... ...aunque no te parezca la locura... ...pero te entretienen... ...eh... ...y porque sé que son cortos... ...o sea que... ...ahora mismo por ejemplo... ...los estamos partiendo por capítulo... ...agachado... ...pero son cortos... ...son... ...se digieren... ...se digieren bastante bien... ...esto tiene una cantidad de vida loquísima... ...escuchando a la voz de alguien más por ahí... ...no... ...si... ...si... ...hostia no no no... ...gente del culto no... ...que me da a mi algo... ...eh... ...ultima éliter... ...sí claro... ...como que le he quitado con eso... ...eh... ...eh... ...salta de esa esquina... ...se ha curado a cacho de perra... ...salta... ...pero tío... ...es que si no saltas jugando te lo digo... ...yo que hago... ...como que... ...bueno ahora le he quitado poquísima vida... La puta cara Ya también esa es otra que claro como no has seguido las temporadas que hemos ido haciendo pues es normal que no te interesen tanto ¿no? porque no ves el desarrollo de los personajes no vas viendo las decisiones que voy tomando, lo que va pasando cada rato, no te da tiempo a entender qué está pasando con cada cosa es normal a ver que no te enganches si no estás aquí desde el principio pero bueno tampoco te voy a confirmar la muerte de esa y no puedo si no para ir desde... mira vamos a tratar así voy a quitar la escudo de aquí ah mira aquí encima los tíos, venga mira vale pues gentes se viene el último miembro del culto el fantasma ¿quién será el fantasma? ya lo has visto el futuro nos pertenece ostia no me esperaba que fueras pasia lol lol no me esperaba que fueras pasia que fuerte ostia continúa tu odisea ¿como que mi odisea? pero si no hay odisea entra en la guarida del culto por cierto podemos mejorar ya la lanza podemos mejorar ya la lanza ¿quién es Aspasia? Aspasia es la mujer era la mujer de el gobernador bueno el gobernador si el... es que no sé cómo se dice si el gobernador de Atenas el anterior gobernador de Atenas pero vamos a mejorar la lanza ya que podemos y que luego se fue con la madre de Cassandra a una de las islas y se quedó muy afectada porque el culto se cargó a su marido y... convierte la probabilidad de crítico en daño ah vale eso es la... una misión empezar de cero ¿a donde iba yo? a mejorar la lanza al... al... last level mejoramos la lanza y vamos por Aspasia y yo creo que cortamos por hoy está bien ¿no? yo creo que está bien me hubiera gustado poder seguir con el DLC con la trama del DLC porque es que ahora mismo ya ese mapa del DLC lo tengo empezado y no puedo hacer nada o sea lo tengo terminado ya lo he explorado entero y he completado todos los objetivos y solo me faltaría pues seguir la trama principal pero claro no la voy a seguir fuera de streaming está feo cuando sea nivel 66 que serian exactamente 10 niveles por encima del set que tengo vamos a mejorar todas las armas que tenemos tiene apastia 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 no la 2014 かわせ pal Natalie la ultima va a mejorar Ahí está Hombre Con el pomo de águila y todo Legado restaurado Mejora de lanza OG OG Lanza mejorada al tope Mamadísimos Yo estaba subiéndome ahora al asesinato Bueno nos han dado equipamiento los del culto Lo mismo alguno Algo que nos han dado Está bien y todo Hay que aturdir en cuerpo a cuerpo Ud puede ser bien E 거�oldo Saldes Saldes Ha Saldes ¡P hectárea! Un salgo Un salgo Un salgo Un salgo Un salgo Un salto Un salgo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver, pasia. Perra. Solo quedas tú, te voy a destruir. Voy a hablar por el chat del juego, tanto por el de stream, que acabo el primero yo. Esa maldición no lo entiendo. Bueno, que voy a cenar, nos vemos mañana. Venga Sans, que aproveche. Ser usted a gusto, bien, tranquilo y que le guste todo muy bien y tal. Y yo ya termino con esta señora y me voy a cenar también. Puta loca. ¿Cassandra? Nunca tenía que haber sido así. Hace décadas, un grupo de personas se reunió para sostener una teoría que creían que podía controlar el universo. Que el mundo funcionaba en partes iguales, orden y desorden. Algunos cayeron seducidos en los retorcidos brazos del caos y el culto de Cosmos nació. Abusaron de su poder y abocaron al mundo griego a una guerra eterna, la que tú debías detener. Al destruir el culto, conseguiste lo que yo no pude. Eres una heroína, pero tal desequilibrio tiene un precio, hija mía. Porque sin caos, rige el orden supremo, una pérdida de progreso y libertad. Aún hay esperanza. Esperanza en ti y en el futuro que traerás. Debemos enmendar nuestros errores. Usa el bastón. Repara la grieta en el universo. El mundo depende de ti, Cassandra. Debes volver a ser la heroína. Pero ¿y este mensaje de cómprate el DLC de la Atlántida? ¿Tú también lo has visto, no? Una hermosura. ¿No crees? ¿No crees? ¿Qué estás haciendo aquí? Has matado al último miembro del culto. Bueno. Casi. ¿Qué? Es cierto. Yo era su líder, pero por muy poco tiempo. Cuando apareció tu hermano, todo a lo que aspirábamos cambió de pronto. ¿Y aceptaste sus normas, las del maldito culto? Las autoridades griegas no estaban haciendo las cosas bien. Lo que buscaba el culto era empezar de cero. Mediante la corrupción y el dinero sucio, ha muerto gente en una guerra inventada por ello. Avivar la guerra fue uno de los métodos, sí, pero todo estaba bajo control, hasta que dejó de estarlo. Y de pronto, nada de lo que hacíamos me gustaba. Creía que Deimos estaba con vosotros. No de la forma que esperábamos. Como habrás comprobado, es incontrolable. Logró hacerse con el timón y lo sujetó con una mano más dura que la mía. Malaca, ¿y estabas tras nosotros? No, tras vuestro linaje. Gente como Leónidas, como tú, siempre fuisteis una amenaza. Pero me sorprendí al conocerte. No te pareces en nada, Deimos. ¿Por qué no usarme a mí sin más? Estaba a tu merced. Me hiciste ser optimista. Y creí que me ayudarías a derribar a un culto cada vez más corrupto. Y lo hiciste, aún sin saberlo. Tengo que asimilarlo. Pero sé que tenías buenas intenciones. No creo que hayas mentido sobre eso. Jamás. Creí que podría mantener el control, pero me sobreestimé y se me fue de las manos. No lo entiendo. ¿Qué es esta pirámide? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué la tiene el culto? Yo también he intentado averiguarlo. Pero para mí es igual de misteriosa que para ti. Hace décadas que el culto venera esta pirámide. Y la hemos usado para sustituir al oráculo de Delfos, el más respetado de todo el mundo griego. Aprovechar la confianza del pueblo en un panteón de dioses muertos nos ayudaría a remodelar la humanidad según nuestros intereses. La pirámide confiere el poder de ver los hilos del tiempo, pero solo a ciertas personas. Personas como Deimos y tu linaje. Pero tú también has visto algo. No sé cómo ni por qué, pero sí que me ha enseñado algo. ¿Qué has visto? Te vi a ti. En la visión, destruías la pirámide primero y el culto después. Vi lo que vendría a continuación. ¿Después del culto? Un nuevo tipo de orden dominado por el rey filósofo nos sustituirá. Se creará una tendencia en la que se pasará de los viejos dioses a una sociedad racional en un reino construido por el pueblo y para el pueblo. Y tengo que encontrar a alguien que lo guíe. Pero jamás podría lograrlo con el culto y su caótico régimen. Así que estoy dejando que ejecuten sus planes y que el culto de Cosmos se extinga de forma natural. Espera. ¿Pericles lo sabía? Quería protegerlo, así que se lo oculté. Si habría formado sus propias opiniones, pero en ningún caso debería haber muerto. Esa es la verdad. Él confiaba en ti, pero al final no lo protegiste. No sé. Igual estaría vivo si los hubieras detenido. Por los dioses que lo habría hecho de haber podido. Al matarlo de Imos, supe que la causa estaba perdida. Debía retirarme. Vale. ¿Qué pasa ahora? Cambio de rumbo. Hacia una nueva república con un gobierno supremo. Un sueño que haré realidad. Pero sigue siendo un sueño. Y no muy realista. Ignora lo que sabes y usa la imaginación. Olvida la democracia. Basta de rojo y azul. Solo ciudadanos trabajando por el bien común. Es una locura. No funcionará, Aspasia. No lo hizo antes. No es locura, sino iluminación. Cuando el pueblo de Atenas se entere de esto, entenderá que es lo que siempre quiso. Incluso tú. Ah, tengo dudas. Has pasado toda tu vida pensando por ti misma. Déjate llevar. Mi plan requiere que confíes en mí. Ven conmigo. Este futuro no es un sueño. Vete ya a liderar esa nueva república. No seré yo quien la lidere. Necesitamos a alguien sabio como un filósofo y preclaro como un rey. No es poca cosa en estos días. Nada de esto habría sido posible sin ti, Cassandra. Estás haciendo lo correcto. Siempre intento hacer lo correcto. Entonces perseguimos lo mismo. Bueno. Cassandra, hay mucho que hacer y hacérle. ¿Ni Rina? Puedo soportar eso y más. Vale. Bueno. No nos la hemos cargado porque parece que tiene buenas intenciones. Ahora que obviamente si la lia la matamos y ya está. Que no tiene más. Cosa que no vamos a ver. Diadema de Aspasia. Entiendo que la diadema de Aspasia es lo que completa el set este de... Que marcano juntos. Efectivamente. Ah, 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 oh, 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 oh. Bueno gente Hemos terminado con Con todos los del culto Vamos a cerrar por aquí porque Me quedan unos escasos 14 minutos y para 14 minutos No nos va a dar tiempo a hacer nada Del DLC Así que nada, ya eso lo dejamos para Diría que para mañana, pero mañana No creo que nos dé tiempo Así que Para cuando vuelva a hacer otro directo del assassins Seguiremos con el DLC De la solda entidad Así que nada, bueno me voy a ir despidiendo Porque de todas maneras ya simplemente Va a teletransportarse y punto Y voy a guardar la partida Así que lo dicho gente Espero que os haya gustado Que os hayáis entretenido Y hayáis pasado un rato agradable Nos vemos como ya he dicho Cuando hagamos el siguiente streaming De Assassin's Creed Hasta luego